Este fin de semana continúa la acción del fútbol nacional, con el inicio de la segunda etapa de la cuadra angular, con los duelos entre Walter Ferretti Managua FC y Real Estelí Caciques del Direnjen. El Direnjen ya fue superado 3 por 0 por el Estelí en el inicio de la cuadra angular, pero ahora los caciques que reciben en Diriambal Estelí confían en un resultado diferente. Hay algunos jugadores que le golpeó la cancha, es una cancha muy rápida, en el cual no está tan acostumbrado como un Estelí que viene jugando ahí continuamente. Ese es un factor que nos puede ayudar ahí mucho y el hecho de que hasta ahora en este torneo no hemos perdido ningún partido ahí en casa, yo creo que son dos puntos que están ahí a nuestro favor. El Managua FC viene de derrotar 3-2 al Walter Ferretti, sin embargo estos clubes capitalinos no tuvieron una primera fase buena, por eso es de vital importancia arrancar ganando. Sabemos que va a ser una batalla sumamente difícil porque Ferretti la primera fecha perdió con nosotros, nosotros sabemos que siempre cuando es así, un equipo está herido, viene con todo, nosotros sabemos que viene con todo, pero nosotros tenemos que buscar la manera como contrarrestar al Ferretti y tratar de buscar los 3 puntos. Estamos mejorando en los aspectos tácticos, en los errores que estamos cometiendo, estamos trabajando para eso y así como lo decía a los muchachos, creo que esta segunda vuelta hay que jugarla como que fuera una final para estar en una final. Después de esta jornada quedarían en disputa dos fechas más, para así conocer a los finalistas del torneo clausura.